¡Oh! ¿No? ¡De agua salada! ¡Ah! ¡De agua salada! Que por arriba pasan aeroplatos, aeromanzanas, aeronaranjas, aerofruta, que viene la naranja a cinco pesos al kilo. ¡Oye, oye, oye! ¡No más aeroplanos! ¡Ah! ¡No más aeroplanos! Y que por más abajo pasan barcos de nieve, de chocolate, vainilla, fresa. ¡Oye, oye! ¡No! ¿No? ¡No más barcos! ¡Ah! ¡No más barcos! Y que por más abajo pasan pingüinos, chocorroles, gancitos. ¡Oye, oye! ¡No! ¡Pingüinos nomás! ¿Pingüinos? ¡Ah! ¡No más pingüinos! ¿Qué? ¡El océano! ¡El océano! ¡El océano! ¡No! ¡Es el mar! ¡Es el mar! ¡Es el mar! ¿Por qué me pegas? Porque es el mar. ¿Cómo ves? Me dice que es el océano. Mira, pastelito. Por si tú no lo sabes, el océano y el mar son lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¡No me peguen! ¡Pues es lo mismo! ¿Qué quieres? ¡Présamelo! ¡No, hombre! Es que la voy a tirado a mi compañera. A ver. ¿Sabes qué? Perdimos una pregunta por tu culpa. ¡Es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ya se! ¡No, no! ¡Ahí va la segunda pregunta! ¡Ahí va la segunda pregunta! ¡Fíjate muy bien! ¿Qué es un animalito? ¿Qué es un animalito?